Daniel Oces, comenzamos de inmediato la mañana contigo. ¿Cómo estás Daniel? Por lo menos ya no estás con los guantes. Se nota que hoy día está más agradable la temperatura afuera. ¿Cómo estás Daniel? Buen día. ¿Cómo estás Luis? Muy buen día también para ti y por supuesto para todos aquellos que se conectan junto a nosotros. Sí, fíjate que nos hemos encontrado con una mañana un poco más agradable. No hay que confiarse por supuesto, pero por lo menos ya nos sacamos los guantes, ya dejamos los gorritos quizás un poco de lado, pero tú ya lo decías, las temperaturas se esperan un poco más altas que los otros días, pero siempre hay que andar preparado. Tropiconce a veces nos sorprende con mañanas heladas, a veces nos sorprende con lluvia, a lo menos hasta ahora en la mañana nos encontramos con un día completamente despejado, lo que claramente se agradece, pero no se olvide usted que estamos en invierno, por lo tanto el sol, que es muy seguro que usted pueda ver durante el día, no va a traer altas temperaturas, así que no se descuide, todavía está muy húmedo, así que a tener los recuerdos del caso. Sí, Daniel, la verdad es que siempre nos sorprende este clima, hoy día un poquito más agradable. Ayer lo mencionábamos que el sol, a eso como de la una, dos de la tarde, igual está más calentito y creo que tú eres como nuestro fiel termómetro, porque salimos un poco más temprano, no, no, yo salgo a abrigar, pero que se me ven, y con suerte ni se me ven el ojo, así que salgo pero tapada entera y me doy cuenta de cómo tú estás, cuando andas con tu chaquetita roja hace más frío, con bufanda, con guantes, y la recomendación eso sí para la gente tampoco, es que se desabrigue hoy día porque hay temperaturas un poco más elevadas, lo que pasa es que no está tan frío como el martes nomás, pero sigue estando la temperatura baja, todavía tenemos que pasar agosto, los adultos mayores que se cuidan considerablemente del frío, tienen que seguir preocupándose a no estar con estos cambios drásticos, de repente estar pegados a la estufa y salir a la calle, así que son buenas recomendaciones Daniel para partir esta mañana. Claro, pero sabes para qué, en Monse va a ser un invierno seguramente muy diferente de lo que esperaban, es para una familia integrada por tres personas en calle Ejército a la altura de Capulicán, más o menos a la altura del 580, y quiero invitarle a ustedes que revisemos lo que no podemos apreciar hasta ahora en vivo, en el segundo piso, particularmente esta vivienda de al menos la segunda etapa, cierto, del segundo piso, de material ligero y que quedó completamente destruido, y en este lugar viven tres personas, una mamá de aproximadamente 30 años y sus hijos de 14 y el más pequeño de 7 u 8 años más o menos, esa es la familia que resultó afectada producto de este incendio, que ayer a esos más o menos de las 5 de la tarde se registró en este lugar y que movilizó el trabajo de cinco compañías de bomberos de Concepción, y que lamentablemente en un par de segundos acabó con todo este segundo piso, que es lo que se ve usted incluso en este momento completamente destruido, y que afortunadamente, según lo que pudimos conversar con algunos vecinos fuera de micrófono, están bien las familias, alcanzó a salir, sin embargo, claramente, esto es una noticia muy triste, entendiendo sobre todo que están en invierno, las personas aprovechan también estas tardes para abrigarse, encender la estufa, y aunque todavía no se ha especificado cuál fue el motivo de origen que dio finalmente este desenlace a este siniestro en el lugar, aparentemente tendría la vinculación con alguna estufa, pero de todas formas eso tiene que, una vez que se entregue esta investigación y se realice todos los distintos peritajes, se va a poder esclarecer el motivo. Por lo menos, insistimos, la familia que debía estar en este lugar se encuentra fuera de riesgo vital, se encuentra completamente bien, pero sin duda, con la tristeza y la pena que significa el haber tenido que vivir este gran susto durante la tarde, más o menos cerca de las 6 de la tarde, donde estas 5 compañías de bomberos trabajaron en el lugar. Ahora, ¿cuál es también el peligro que reviste esta situación? Es que a un costado de esta vivienda hay una empresa de expendio de gas licuado que se encuentra en toda la esquina de Copolicán con ejército y el peligro era que las llamas se pudiesen propagar hasta este lugar, lo que afortunadamente tampoco ocurrió. Por lo tanto, estamos hablando de un desenlace diferente al que se podría perfectamente haber dado, entendiendo que hay un muro de división, que es una pandereta, no más allá de un metro setenta probablemente de construcción, hay una especie de muro de cortafuegos hecho por una lata, que es lo que separa a la vivienda de las instalaciones de esta empresa, ¿verdad?, de gas, y que hasta ahora por lo menos no ha resultado con mayor afectación a la empresa que perfectamente pudo haber estallado incluso en el lugar y haber provocado una emergencia mucho más grande de la que se ha registrado acá en el lugar. Sí, Daniel, la verdad es que es una noticia lamentable y nuevamente tenemos que lamentar un incendio en estas condiciones, a ti particularmente esta semana te ha tocado ver lo que significa perder la vivienda, creo que la carga anímica debe ser muy triste para las personas que pierden, independiente de que inmediatamente uno dice, mira, están fuera de riesgo vital, eso es lo más importante, la vida de una familia que hoy día no corre riesgo, pero también las cosas materiales duelen, duelen porque costaron, duelen porque hubo trabajo detrás de esto, porque es tu casa, porque son tus cosas, entonces también hoy día ellos están pasando por un momento muy difícil y económicamente también se va a venir muy complicado, creo que siempre en los incendios, y se ve a lo menos en los barrios y en los vecinos, que se activa como un protocolo de solidaridad que es muy bueno, yo por ahí llamaría, y no solo a vecinos, sino a quien se quiera acercar también, a decir, mira, ¿sabes qué? A mí me sobran un par de frazadas, a mí quizás tengo por ahí una cama en desuso, qué sé yo, cualquier cosa, hoy día es necesario poder que esta red de apoyo se haga más presente que nunca, porque ellos se quedaron sin un techo donde vivir, y como tú bien lo dices, va a ser un invierno distinto para ellos, no un invierno en tu casa como a uno le hubiese gustado, y también volver a sumar el tema de estar tan helado, que la gente busca y busca calefaccionar su casa, pero hay que ser responsables, hay que ser responsables con el cuidado, con el mantenimiento de las estufas, con cuánto rato se dejan estas prendidas, con los niños cerca, etcétera, entonces es un poco, Daniel, para hacer conciencia, pero también para solidarizar por quienes perdieron acá su vivienda, lo que encuentro muy lamentable. Exactamente, y ese es el llamado también a los vecinos, principalmente que algunos muy gentil fuera del micrófono nos decían que habían visto a la familia muy temprano en la mañana también, volver hasta su lugar, ver que se podía rescatar, y claramente hay que hacer un llamado justamente a quienes viven muy cerca de acá, o a alguien que quiera solidarizar con esta familia que sin duda no lo pasó bien, recordemos que están ubicados en Calle Ejército al llegar a Caupolicán acá en Concepción. Buen día. Bien, Daniel, gracias, buenos días, y retomamos el contacto.